A lo largo de toda la temporada, dos figuras del Real Oviedo han sido machacadas sistemáticamente. Cijanda, el entrenador, y Femenías, el portero titular. Machacadas. Los medios, la prensona, las redes sociales, los terceristas, que son los que se manejan las redes sociales sobre todo. Y ahora vemos por qué, acabando la temporada, lo hemos visto con la agresión de los menas de mareo, de la manada de mareo, la agresión brutal en grupo a los obetenses, a los obiedistas, sobre el prau del campo del Gijón. Son las dos figuras de ese momento tan difícil. Femenías lo atacaron siete, ocho, según se cuenta. Lo atacaron, eso, la manada de mareo, por ejemplo, se mareó. Se defendió, no escapó, no huyó, se defendió, retrocedió, claro, entre siete. Pero tampoco devolvió los golpes, no cayó en la trampa. Si hubiese dado un solo puñetazo, frente a los cincuenta que recibió, la prensona, Femenías... No, no, tuvo el temple, tuvo el concepto. En el caso de Ciganda lo mismo. Salió allá, y ese otro entrenador se haría palos. No estoy pensando en alguno que no cito. No, Frianda total y además al final pidió disculpas, incluso un detalle de señorío espectacular. Son las dos grandes figuras del obiedo, Ciganda y Femenías. Y claro, son los que llevan toda la temporada, que son, no son tontos, los terceristas atacándolos sistemáticamente porque son las dos claves, los dos pilares del obiedo. Enhorabuena a los dos, enhorabuena al obiedo por toda esta gente y los terceristas que se vayan buscando la vida porque fracasaron estrepitosamente en ese ataque a las dos figuras principales del equipo y ahora van a fracasar más porque el obiedo va a subir y el Gijón va a descender, o sea que...